¿Qué es el programa de sustitución voluntaria? En este momento están trabajando en el Guaviare para tener también un acuerdo departamental similar al que se hizo en el Putumayo. El gobierno, como en todos los acuerdos, corresponde la implementación al gobierno, pero las FARC son parte de la definición de este proceso y es un desarrollo del acuerdo con las FARC.